Que ninguna familia se acabe por falta de amor, la pareja hacia el uno y en el otro de cuerpo y de mente y que nada en el mundo separe un hogar soñador que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte y que puedan vivir sin tener lo que venga después la familia comience sabiendo por qué y dónde va y que el hombre retrate la gracia de ser un papá la mujer sea cielo, ternura, afecto y calor y los hijos conozcan las fuerzas que tiene el amor bendecido Señor las familias amén bendecido Señor la mía también bendecido Señor las familias amén bendecido Señor la mía también que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón que en la cuna los niños aprendan el don de la vida la familia celebra el milagro del beso y del pan que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos y que por ellos se encuentran la fuerza de continuidad que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar la familia comience sabiendo por qué y dónde va y que el hombre retrate la gracia de ser un papá la mujer sea cielo, ternura, afecto y calor y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor bendecido Señor las familias amén bendecido Señor la mía también bendecido Señor las familias amén bendecido Señor la mía también bendecido Señor la mía bendecido Señor las familias amén bendecido Señor la mía bendecido Señor las familias amén bendecido巡亲 Gracias.